Las Cuevas de Toquepala, o originalmente conocidas como las Cuevas del Diablo, se encuentran camino al asentamiento minero del mismo nombre, ubicadas a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Tana, en Perú. Este arte rupestre, según los estudios, datan de hace 10.000 años. Adicionalmente a esto también se encontraron pinceles y otras herramientas que utilizaban los hombres cognitivos de ese entonces. Una vuelta por ahí y conozco un poco más nuestro país. Gracias. Gracias.